Quiero más que una luz apagada Creo más tu mirada que tu voz Quiero más el sabor del recuerdo De tu amor, de tu amor ¡Llévate! Viento hacia el sol A un camino ya sin cuerpo Déjame en tierra sin Dios Que no encuentre ni un recuerdo Llévame Para siempre llévame